El Kremlin no deja lugar a dudas. Kiev está cruzando una línea peligrosamente delgada con sus ataques a la planta nuclear de Kursk. Las consecuencias podrían ser devastadoras no solo para Ucrania, sino para el mundo entero. Pero el presidente Vladimir Putin no es conocido por dejar cuentas pendientes. Y si Zelensky se atreve a provocar un desastre nuclear, que el mundo lo sepa. El mandatario ruso lo buscará por cielo y tierra para hacerle pagar su osadía. Esta no es una amenaza vacía, sino una promesa de retribución implacable en defensa de la seguridad global. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. No sabrá dónde esconderse. Así lo aseguran las voces en el Kremlin, aludiendo a un Zelensky que ha desatado la furia de Rusia al provocar una escalada en la tensión nuclear en Kursk. Esta región que ha sido testigo de batallas titánicas a lo largo de la historia, ahora se encuentra al borde de un desastre nuclear por las acciones irresponsables del gobierno ucraniano. La tensión en la planta nuclear de Kursk ha alcanzado niveles críticos y la culpa, como señala el Kremlin, es innegablemente ucraniana. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, no dejó lugar para las dudas. La culpa de la parte ucraniana por el aumento de la tensión en la planta nuclear de Kursk es más que obvia. Estas palabras no solo condenan las acciones de Ucrania, sino que también subrayan la seriedad de la situación. La central nuclear de Kursk, una de las más grandes de Rusia, se ha convertido en un punto focal en este conflicto con la sombra de un desastre nuclear amenazando a toda la región. El 22 de agosto, bajo la penumbra de la noche, el ejército ucraniano intentó lo impensable, atacar la central nuclear de Kursk. Este acto, que Vladimir Putin denunció con firmeza, fue un intento desesperado de Ucrania por socavar la seguridad de Rusia y sembrar el caos en una región ya asolada por el prolongado conflicto. Sin embargo, no es solo Rusia quien ha elevado la voz ante esta amenaza. La comunidad internacional también ha comenzado a tomar conciencia de la gravedad de la situación. Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, o IEA, visitó la central de Kursk el 27 de agosto y lo que encontró allí fue alarmante. La infraestructura, aunque operando con normalidad, se encuentra bajo un riesgo creciente. La situación es seria y es de vital importancia prevenir una avería nuclear, declaró Grossi, tras su inspección. Estas palabras subrayan el peligro inminente si Ucrania sigue atacando esta zona. A pesar de que el OIEA, por razones comprensibles, no se atreve a señalar a los culpables de los ataques, la culpa de Ucrania es más que evidente, según Peskov. La visita de Grossi y su evaluación de la amenaza potencial de los ataques de drones a la central de Kursk, han confirmado lo que Rusia ha denunciado. Ucrania está jugando con fuego y las consecuencias podrían ser devastadoras. Los ataques a la central nuclear de Kursk no son un hecho aislado. Forman parte de una serie de provocaciones que Kiev ha organizado contra las instalaciones nucleares rusas, incluyendo la ya conocida situación en Zaporozhye. María Zahárova, portavoz de la Cancillería rusa, aseguró que Rusia mantiene estrechos contactos con la secretaría ante el OIEA respecto a estas provocaciones. La situación es tan delicada que cualquier ataque a la planta de Kursk podría desencadenar un desastre de proporciones incalculables. La proximidad de la planta nuclear de Kursk al frente de batalla aumenta el riesgo de un accidente nuclear, un temor que ha estado latente desde el inicio del conflicto. Con las ofensivas ucranianas intensificándose en territorio ruso, el peligro se vuelve aún más palpable. Las incursiones ucranianas que buscan crear una zona tapón para protegerse no hacen más que aumentar la tensión y el riesgo de un accidente nuclear. Mientras tanto, el ejército ruso continúa su avance en el este de Ucrania, particularmente en la región de Donetsk, donde las autoridades locales han ampliado las evacuaciones debido al deterioro de las condiciones de seguridad. Históricamente, la central nuclear de Kursk ha sido una pieza clave en la infraestructura energética de Rusia. Inaugurada en 1976, esta planta no solo es una de las más grandes del país, sino también una de las más plantas estratégicamente ubicadas. Rusia cuenta con 37 reactores nucleares en operación, distribuidos en 10 plantas nucleares, siendo Kursk una de las más relevantes tanto por su capacidad como por su cercanía a la frontera con Ucrania. Este factor geográfico la convierte en un objetivo estratégico y al mismo tiempo en un punto vulnerable en medio del conflicto. La importancia de la central de Kursk no se limita a su capacidad energética. Desde su creación, ha sido un símbolo de la fortaleza nuclear de Rusia y cualquier amenaza contra ella es percibida como un ataque directo a la soberanía y seguridad del país. Es por esto que las recientes provocaciones de Ucrania no solo son vistas como actos de agresión, sino como intentos deliberados de desestabilizar la región. La gravedad de la situación en Kursk no puede ser subestimada. Las acciones de Ucrania han llevado al mundo a un punto crítico y la posibilidad de un desastre nuclear es más real que nunca. Mientras Grossi plantea reunirse con Zelensky en Kiev la semana próxima, es evidente que Rusia debe tomar medidas para evitar una catástrofe. La diplomacia, sin embargo, parece estar en un punto muerto y el riesgo de una escalada nuclear crece día a día. Zelensky, que ha desafiado a Rusia en múltiples frentes, ahora se encuentra en una posición precaria. La provocación en Kursk podría ser el error que desate la respuesta total de Rusia. Y si eso ocurre, el presidente ucraniano no sabrá dónde esconderse. Como ha advertido el Kremlin, cualquier intento de desestabilizar la región con ataques a instalaciones nucleares tendrá consecuencias graves y definitivas. La historia de Kursk es una de resistencia y poder, y ahora, una vez más, se enfrenta a un desafío existencial. Rusia no permitirá que Ucrania ponga en peligro su seguridad nuclear, y está preparada para responder con todas sus fuerzas. En este juego peligroso, Zelensky, ha apostado alto, pero las cartas están en manos de Rusia. La pregunta ahora es si el presidente ucraniano está dispuesto a pagar el precio por su provocación, o se va a sentar a esperar a que sus aliados lo respalden. La amenaza de una crisis nuclear en Kursk es un recordatorio sombrío de los peligros de jugar con el poder atómico. Los ataques a la planta no solo ponen en riesgo la seguridad en la región, sino que también amenazan con desatar un conflicto de consecuencias incalculables. La historia ha demostrado que los conflictos nucleares no conocen fronteras, y un desastre en Kursk podría tener repercusiones globales. Con los recientes ataques y la escalada de la tensión, el Kremlin ha dejado claro que no tolerará más provocaciones. En este juego de poder, Zelensky parece haber subestimado la determinación de Rusia para proteger su territorio y su seguridad. El conflicto en Ucrania ha alcanzado un punto de no retorno. Las acciones imprudentes de Zelensky en Kursk podrían ser el detonante de una respuesta devastadora de Rusia. Haz clic en el botón Unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la Patria Grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en Unirse también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido siempre en defensa de los intereses de la Patria Grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la Patria Grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la Patria Grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos, siempre insisto en defensa de los intereses de la Patria Grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, Tupanán Chiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupanán Chiscana, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande